¡Suscríbete al canal! Un Mi 6 Xiaomi Mi 6 El tope de gama de la serie Mi De 2017 Estamos súper contentos de poder Probarlo Y nada, es que no lo podemos resistir, lo tenemos que probar Ya está, no hay más, lo siento Fíjate que no vamos a hacer una prueba de hardware en sí No, no queremos El sistema operativo, es que va bien Es que va bien hasta en los Redmi Es que realmente lo pruebas Y va todo bien Lo que sí nos gustaría hacer es la comparativa De la cámara, eso sí es una cosa Un reto, sí Diferenciadora con los teléfonos, y no lo vamos a hacer con cualquier teléfono No, 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 no Cuidado que hoy venimos a comparar Entre sistemas Y es que vamos a probar El Mi 6 con el iPhone 7 Plus ¿Por qué comparamos? Bueno, por la doble cámara Porque tenga algo de similitud Entonces bueno, vamos a hacer unos vídeos así Pues lo de siempre En la calle Y un poquito vecino Da por la noche un poquito así de vidilla Bueno, pero eso es lo que toca Cientos puntos que son los vitales Y eso es lo que vamos a traer Y a ver, pues Os vamos a meter el vídeo ahora Y vosotros comparáis Nosotros no vamos a decir nada Sino la decisión es vuestra O De X o más No, no Sabemos que ahí nos toca ya nada Esto, vuestro ojo Es quien va a decidir cuál es el mejor Exacto Entiendo Entiendo No te creas, no te creas Que sería la del 7 Plus Pero bueno Ahí tenéis los vídeos Hay de todo en el mundo No sé, nunca se sabe Bueno chicos Ahí lo tenéis Hasta luego Adiós Vamos a comparar La grabación de vídeo Y bueno El sonido El micrófono de los teléfonos Sí, porque primero El 7 Plus Y el Mi 6 Vamos a hacerlo así Un poquito Andando un poco Para que se vea La estabilización Hay que ser un poco justo A ver si Porque tengo los dos cogidos Con la misma mano Y la verdad es que no es que sea Yo lo más estable del mundo No, pero viene bien Porque están los dos Justo en la misma mano Vale, vamos a ver Y vamos a hacer el típico Lo típico que normalmente falla Los... Se nota que voy a ir aquí a una fiesta Bueno, vamos a enfocar Al globo este Para ver que enfoque La verdad es que enfoque rápido Normalmente Xiaomi Suele fallar el tema ese del enfoque Que suele hacer el enfoque CAF Y suele tardar bastante O se pone bastante tonto Titilando lo que es el enfoque Ahora mismo Está enfocándolo de atrás Vámonos para allá Enfoca El iPhone lo enfoca bastante rápido Aunque se ha ido también para atrás La verdad es que es algo difícil Porque una cosa azul Vamos a ir a otra cosa Algo más grande Como la planta esta Vayamos a la planta Esta planta, esta planta Le gusta Esa me parece maravillosa Y preciosa Mira pues Parece que... A ver... El Mi 6 Enfoca maldito Parece que tiene que es con tap Está en automático Pues está enfocando lo que no es Venga... Aquí... En el iPhone lo estáis viendo eso porque no estoy enfocando... Estoy pendiente del otro ¿Vale? Exactamente La cámara principal digamos es la del Mi 6 La que estábamos forzando Fuerza pequeño Algo le ha captado la presión Ahora, ahora, ahora Ahora parece que le ha gustado Porque tan cercano estoy de la planta Ahora sí parece que lo está enfocando Pero parece que ha sido un poco... Así, ¿no? Vamos a ir con el iPhone Está bien enfocado Nos vamos para allá Y parece que... Si lo detecta más Incluso se ve la hormiguilla Tirando por encima Vamos a ir otra vez con esta Es como que la enfoca Pero no termina de enfocarla bien Como que está pendiente de las hojas verdes No enfoque las hojas verdes Enfoca la flor Es que como la enfoca Pero fíjate en los granulos rojos No sé si llega a estar enfocado Es que es una cosa complicada Pero bueno, igualmente Debería enfocarlo Lo debería enfocar Bueno ¿Y si enfocamos algo verde? Aquí sí está Enfoca Pero tarda bastante en enfocarlo Vamos a irnos a la casa Me parece que el verde le gusta más a eso a mí A ver... Mira, ahí el verde parece que lo pilla Mira, mira, qué rápido Vamos a irnos Vamos para abajo Para que haga un enfoque más lejano Y nos vamos otra vez Sí, sí, el verde parece que es... Sí, el verde... Sí, el verde... Sí, si eres verde te vamos a buscar rápido Ya sabes, a piccolo Los disfrazados de piccolo y ya está Vamos a irnos algo cerca así Para que cambie el objeto Bueno, con esto ya más o menos Sí, se puede sacar alguna conclusión Vamos a ir andando así un poquito más Hay gente muriendo de fondo Sí, sí, estamos aquí... Y eso, va al contraluz Esto también me mola El típico contraluz de siempre Qué bueno Pues el iPhone parece que tiene los colores más vivos Pero eso ya se verá en el ordenador mejor Porque es así Que no siempre es bueno Eh, eh, no sabemos, no sabemos Bueno, vámonos con las cámaras frontal, ¿no? Bueno, vamos a probar las cámaras del iPhone 7 Plus Y el Mi 6 de la cámara delantera Bueno, pues vamos andando un poquito Te iba diciendo Chico, todo esto era campo Sí, antiguamente Siempre, siempre era campo No es más No iba a ser desde la época La historia iba a ser una carretera Pero bueno Había batallas medievales y todo eso Había campo y la destrucción, sí Pues nada, parece que la estabilización es más o menos igual Sí, está más o menos igual Y ahora nos ponemos negros en el Mi 6 Qué moreno Nunca ha estado tan moreno en mi vida A ver, vamos más para atrás A ver si nos ponemos más blanco Para atrás, para atrás Gira, 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 gira ¡Uuuu! Pues ya está, no sé No hay mucho más que hablar Incluso... Soy Edward Cullen ahora, arriba No, nos vemos Bueno Esto es 4K, 30 frames por segundo 4K, 30 frames por lo menos en el iPhone Es que en el Mi 7 Mi 6, perdón No sabemos muy bien en qué frames coge No sabemos los frames que coge Pero bueno, aquí ya se ve que el Mi 6 Por lo menos en pantalla Cuando hacemos así Mete como unos pequeños tironcillos O por lo menos unos micro tironcillos Sí, sí, cierto Parece que ahí mete, ¿verdad? No sabemos si el procesado luego En el vídeo final será igual Pero por lo menos en pantalla sí tironea Que hay muchas veces que tienen en cuenta De que hay un procesado de software Después de los vídeos, ¿eh? Sí, sí, eso siempre es así A lo mejor tú ves en el vídeo En el momento de hacer el vídeo Ves un pequeño tirón Y luego no está en el final Vamos, me refiero Ahora es el iPhone el que no quiere enfocar Ahora sí, el amarillo no es su color El iPhone no es su color mayor no lo quiere enfocar No lo quiere enfocar Pues nada, es que es el 4K No le va Este, esta planta no le va al 4K Quiere salir de 1080 solamente Lo puede enfocar manualmente, eso sí Sí, sí, tiene esa sensación Vámonos con otra cosa Aunque bueno, esto más que nada Para ver cómo estabiliza Y sobre todo el 4K es el tema del movimiento Lo que más chulo que puede llegar a tener Porque los frames Ah, mira, ahí ha hecho un cambio de paradigmas el iPhone Sí, ha enfocado arriba Y obviamente la luz la ha captado de arriba En lugar de abajo Sí, lo que es la pared sale muchísimo a blanca Intentando tirar un poquito para atrás el color Me imagino Claro Si te das cuenta Luego satura mucho Si no hace ese cambio de color Es una cosa que yo valoro mucho De mi teléfono siempre A lo que tú estás enfocando Me refiero, claro Bueno, pues con esto yo pienso ya Que se puede hacer más o menos una comparativa Así de uno y de otro Es verdad que en el Mi 6 Estás metiendo unos tirancillos Que si lo ves Siendo un gran microprocesador No estamos hablando de una gama baja No, 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 no Para nada Curioso, ¿eh? Bueno, vámonos con un vídeo en cámara lenta Vamos No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, vamos a andar un poquito por la noche. Pero bueno, ya más o menos se puede saber cómo va el tema. Pues ya está. Con esto no hay mucha más historia. Ya cortamos, ¿no? Pues déjanos un comentario. Un like. Un like. Y un comentario. Suscríbete. Por favor, suscríbete. Como sufro. Venga, un saludo. Hasta luego. Adiós. ¡Oh, otra vez! ¡Otra vez! Segunda actualización. En chino. De nuevo. En chino de nuevo. De constancia que todavía no está en español. Me estoy empezando a poner nervioso con esto, ¿eh? Yo estoy ahora mismo... De nuevo. Gracias.